Con la coordinación de tu mano izquierda, porque yo he oído que no hay que levantar demasiado los dedos de la mano izquierda. Claro. ¿Qué sé? Mira, yo siento que, el tiempo lo digo, primero, lógicamente viene esa parte física. Sí, y además tu postura de tu mano izquierda es así. Sí. Por más alto la única. Sí. ¿Es la ayuda de alto para que no te hagas el punto de los dedos? No, no, da lo mismo, da lo mismo, porque también tocó alto así. No, eso es que partiro. Levantar poco los dedos en el fondo es cierto, pero eso velo como un total. ¿Por qué? Acá estaba ya hablando de milésimas de segundo prácticamente. Cuando lo veí rápido. Y en la milésima de segundo, a la distancia vale oro. Mientras tú más te alejís de tu objetivo, más te enamorás en llegar y más esfuerzo vas a ocupar. O sea, si tú te alejás con los dedos, el tiempo que se enamora el dedo en llegar a la cuerda va a ser mayor y eso te va a fatigar. Va a pasar lo mismo con lo guieta. Si tú lo guietas sin movimiento muy grande, te hagas la escoba, ¿está bien? De hecho, para tocar tanto, por lo general, tenés que tratar de... Y si tú te fijás, al final del día, eso hace que tampoco no... No... De hecho, la que la más baja está usted en mi nivel. Si tú te fijás, no es tampoco... Como qué se llama? ¿Por ejemplo, no sé por qué, el ejercicio clásico casi con tiempo. Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... Eso es una... Es que en realidad, quiero irte a una cosa más general, porque ejercicio te puede encontrar en Internet por todos lados. Lo importante que es realmente, es tener claro el concepto que lo vas a estudiar. Cuando tú estudias técnica, en el fondo tienes que conseguir la mayor eficiencia con el menor gasto de energía. Lo mismo que es si tú vayas a jugar tenis, o vayas a jugar a la pelota, si no sabés pegarle le vas a pegar la manza a pata y no va a llegar ni ahí. Lo mismo es tenis, tú podés pegarle con todo el cuerpo, todos los brazos y la pelota quedar ahí a dos metros. Y tú, ¿cachai?, un tenista entrenado podés jugar partidos de dos, tres horas suavemente y vas a abandonar la pelota lejos siempre. Eso es técnica, ¿cachai? Producir a lo que más se pueda, todo lo que te impida tocar relajado. De hecho, es un ejemplo de esto mismo. Yo acabo de llegar, no he calentado, nada me puse a tocar. ¿Y eso por qué? Por técnica, no es por otra cosa, no es obra del Espíritu Santo ni nada. Es técnica solamente, ¿cachai? Es porque sé cómo tengo que hacerlo para reducir mi energía o ahorrar energía en el fondo, ¿cachai? Entonces, cuando estudié técnica tenés que concentrarse en disminuir. Caleta, disminuir el movimiento acá, disminuir el movimiento acá, que es lo mismo que ahí es donde está la pelota involucrada. Levantar los dedos lo menos posible, ¿cachai? Reducir movimiento de mano derecha, reducir movimientos corporales, incluso todo, ¿cachai? Ahora, esa es la parte técnica mecánica. ¿Dónde está realmente para mí la clave de poder coordinar, de poder calibrar mano izquierda con mano derecha? En el oído. Es la oreja la que te va diciendo que está en la pelota involucrada. ¿Cachai? Porque tú podías estar tocando súper correctamente todo, con los dedos bien perritos y acá no quita bien chiquitita, pero que no le suene ninguna nota. ¿Tenés coordinación? No hay coordinación y eso es porque no estés preocupado ni con la oreja, estés bien coordinado. Yo lo que hago, o lo que hice, como están teniendo para coordinar eso, fue hacer este mismo ejercicio, súper simple, pero muy lento. Porque en el fondo, tú, cuando vas viajando con el dedo para llegar al traste, si meteas la milésima de segundo antes va a sonar un pequeño golpe porque el dedo va a estar rozando la cuerda cuando la vas a metear y va a sonar tapada y después vas a apretar. O viceversa, vas a apretar y después voy a llegar y va a sonar como una nota doble. ¿Cachai? Y eso es lo que empieza a hacer que suene sucio. Esto, como siempre digo que las notas suenen bien cantadas. Cuando las notas están correctamente cantadas, como si fuera no una guitarra, sino que cualquier otro instrumento, es porque lo estáis logrando. Y eso es tener buena digitación en verdad. Buena digitación no es tocar rápido, tocar rápido no es tocar rápido. Buena digitación es digital. Buena digitación no esد?! Que suena como si fuera un hoy... O el otro instrumento... Buena digitación no es Isabelle. Duty Black Skin, que sea bien pero al fondo eso entonces para ir al ejercicio así yo recomiendo yo creo que hay que tener cuidado con el exceso al ejercicio que mucha gente se va a la bola de aprenderse ejercicio en un preparatorio de 80 ejercicios pero no toca ninguno bien tu podes ser un vitalista muy bueno con un ejercicio con cosas super simples haciendo eso fíjate que la clave hace chupada están todas las manos tiene clavitos ahí en ese momento tienes todas las muñecas derechas relajadas déjame cachar si yo creo que hay personas que exceden a mover demasiado si si esa técnica también es eficiente gente que trabaja con el cobo prácticamente pero aquí estamos en una cuestión muscular que es bastante simple tu para mover el brazo o el lente del brazo necesitas ahí estos músculos bíceps y tríceps que son músculos súper grandes que están diseñados para mover peso son para movimientos brutos no tienen mucha amortecidad fina en cambio la muñeca es esto la muñeca tiene mucha más es más fina en el fondo entonces tu no traes el tiro en el sonido cuando un timo está tocando así o está tocando así porque siempre los timos que tocan así suenan mucho más duros y les complica tocar escalas pentatónicas y creo que el único caso en el mundo que yo he visto que lo hace o que siempre funciona en la regla es Bini Burma podría ser tal vez incluso Jason Beckett que tocaba la velocidad de la luz y tocaba así con el brazo ahí tenia un caso se apoya se apoya se apoya también y Jason Beckett que le decía al final igual para tocar cosas pentatónicas sueltas se apoya también un caso especial porque toca también súper tieso y toca bien suelto pero lo común es lo contrario nada garantiza que solo moviendo la muñeca va a tocar mejor nada garantiza nada esto son recomendaciones pero tenes que pensar que este movimiento es mucho más duro el más duro para la muñeta el muñeteo es más duro es todo más tieso no se puede estar mucho ¿cómo? la fatiga también eso es lo que decíamos lo que estaba comentando recién la eficiencia es poco eficiente porque la fatiga es mucho más rápido etc.